El Residence Tropicale se encuentra en Lemoure y ofrece una barbacoa. Le Gossier está a 22 kilómetros del establecimiento. Hay conexión wifi gratuita. El alojamiento dispone de televisión de pantalla plana y algunos alojamientos tienen zona de comedor y diagonal o terraza. Hay una nevera y cafetera. Algunos alojamientos incluyen cocina con microondas y todos están equipados con baño privado con ducha. Se proporcionan toallas. El establecimiento alberga un restaurante. El Residence Tropicale se encuentra a 12 kilómetros de las poblaciones de Saint-Annie-Saint-François y a 22 kilómetros del aeropuerto Pointe-à-Pitre, Le Raisset, el más cercano. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta.